un cargentino de finales de los ochenta, los delfines, fricción la carita del muchacho, la letra la verdad, me chupa un huevo qué pasa Pam, qué pasa, qué pasa qué belleza, no, es lo que hablamos la otra vez, en el otro bloque se metió, se metió, quién se metió a él le debo plata, en serio eso me dijo a mí, le dijo al Chapu, le dijo a Malena 20 años, 20 años de que te debo plata buen día, qué tal, buen día, cómo le va presento, no sé, un gusto decimos pelado, qué sé yo es raro que a alguien le digamos pelado nada más porque no tenga pelo, es una ridícula es que vos me bautizaste pelado, nadie me decía pelado era pelado, pero nadie me decía pelado pero cómo, si siempre fuiste pelado pero bueno, en mi grupo había un pelado la viste, la viste yo lo conocí, él tenía 20 y pico de años, así que es ridículo que no le digan pelado a alguien que es pelado parecía de 20 y pico, pero tenía 32 y no tenía plan B no había plan B vos cuando yo te conocí, vos tenías 32 bueno, está bien, vos que vas a cumplir 40 no, está bien, 32 es una buena edad, no es que eras no era un tipo grande no, pero en ese momento ya llevaba 10 años dando vueltas a ver dónde encontraba el lugar y por suerte, y siempre lo agradezco no, no fui a Cariló no, 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 pero ahí está bueno, él lo conocía, vos sí, a vos te lo hacías no, no, no conocíamos Dani Jiménez, Guillermo la última vez que lo vi aquí ya estaba ahí en Ramos Mejía tomando un cafecito hace muchos años en 420 en Loushbar exactamente ¿sos de ahí? claro, sí ah, muy bien de la zona y había un rumbo que está pelado por ahí porque es lindo Ramos, Ramos es muy lindo es una cosa, es un principado claro, es un principado con autoestima educado mira lo que te digo y ahí lo vi, tomando un cafecito y lo saludaste, le dijiste ¿los dos trabajamos para el mismo tirano? no, no, no yo no lo sabía te pido disculpas que te debo un saludo hace unos cuantos años y él nos afanaba invitados sí, sí, eso es cierto es mejor lo mío es mejor lo tuyo es más digno sin dudar es lo mejor lo tuyo aprovechábamos lo que hacía el pelado el famoso Secutest exactamente agarraba famosos los llevaba a artilleros hacía el pelado lo hacíamos en una empresa grande donde todos trabajábamos yo hacía esto bueno, no sé él con un gran equipo un gran equipo imagínate que la producción era Santiago Calzarotto imagínate cómo estaba me recuerdo yo le decía a Calzarotto le digo no lo podemos robar dos minutos para una sección que hacíamos de famosos y tecnología 2007, 2008 Nataful y él me decía así yo te lo decía me decía fue siempre fácil Calzarotto sí, sí, sí con resignación me permitía entrevistar al famoso le cuento como por qué está este encuentro acá él estaba por ver la carrera de Formula 1 estaba oteando los los puntos com de noticias un poquito por acá y de golpe veo un cuadrito no muy grande voy a ser sincero empezó siendo chiquito y pensé que la nota pegó bien porque después fue que cae más grande ah, no, desconozco sí, sí y leí que Guillermo dije uy, vuelve a hacer algo estará en algo y no y era siempre estoy haciendo algo sí y de eso quería hablar de qué era huevos sobre todo no, pero Guillermo le hablaste no sé si saben Guillermo se quedó con no se quedó así queda raro como que me amotiné adentro terminaste siendo casi un pinamarense soy un poco pinamarense sí y la historia es que cuando falleció Badía ¿cuántes trabajabas con Badía? claro, durante 15 años laburaba con mi programa en la radio de Badía y cuando él falleció y la radio iba como camino a desaparecer radio emblemática de Pinamar estudio Playa tal vez el primer móvil Playa que hubo en la historia de la radiofonía todo lo que generaba Badía hermoso y vos en los veranos te ibas a estar ahí con él y la verdad que los que estuvimos la suerte de conocer a Badía está bueno siempre transmitirlo esto que él decía viste que trascendía si la gente te sigue recordando y yo lo hago todo el tiempo eso porque la verdad que fue una gran enseñanza para mí y bueno y la radio estaba por desaparecer así que pero porque estaban con problemas económicos una playa digamos una radio en una ciudad costera si se complicaba y tenía muchas deudas producto de todo el tiempo donde Juan ya no estaba ahí entonces la familia y sus socios me dijeron si yo me quería hacer cargo de eso pero por qué a vos o sea bueno eras el único que siempre decía no esto hay que muera de los que decían esto hay que seguirlo como sé hay que mantener el legado seguilo vos entonces si ah tanto querés bueno quedate con esto y así fue que desde el 2018 este ahí estoy nunca habías tenido un medio nunca y la verdad todavía siento nunca siento que esa radio es mía de verdad no lo digo para quedar bien me gusta la idea de que sigan diciendo la radio evadía donde está el pelado me parece que está bueno y eso llevó que te vayas a vivir a Pinamaro o sea de golpe dijiste yo no puedo tener una radio si no estoy donde está la radio en realidad también vino la pandemia me agarró ahí en realidad tuve la suerte en un momento de tener una casa ahí entonces empecé a hacer como un poco y un poco y el resto antes que nada vos tenés una mañana ya mítica en FM100 todos los sábados hace 15 años sí entonces en un momento me venía los viernes hacía la radio a la noche hacía un programa de tele me volvía los domingos como teníamos la posibilidad los que estábamos en los medios de movernos claro porque éramos importantes éramos sí celebrities no 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 tenía un nombre tenía un nombre como si fuera eficientes no únicos genios maestros esenciales esenciales esencialmente como nunca creímos eso no lo recordamos esenciales no indispensables esenciales entonces ahí sí viví bastante tiempo instalado allá y después voy y ven y te dijiste bueno me voy a Pinamar sí te fuiste solo estabas en pareja yo estoy casado bueno estabas casado en ese momento no sí en la pandemia de hecho yo me casé una semana antes y producto de esos arrancó todo lo que arrancó claro la estiré tanto que el día que decís casarme me acuerdo que cuando estaba no sabía si te podías casar porque no sabía si iban a cerrar o no la ciudad nuestro casamiento fue uno de los últimos eventos que se permitía hasta 200 personas ese viernes porque ya ese lunes ya no se permitía más seguro te agarraron la vigilancia acá hay una fiesta ya te agarró eso no no porque es previo a que el doctor salga a decir este lunes empieza la cuarentena sí estaba permitido fue justo el último viernes llamémosle normal levantaron Marunfai y aceptaron el casamiento de él pero muy peleado estuvo los dos eventos estaban muy peleados de convocatoria él me invitó al casamiento y le dije ni en pedo porque no había casamiento pero colaboró con mi casamiento hicimos un video de una terapia de pareja donde Mario era el psicólogo que a la inversa de lo lógico me decía para qué carajo se casan claro estuvo muy lindo siguen casados seguimos casados sí o sea que por el momento no precisamos terapia de pareja viene la pandemia no sé cómo le diga gorda mi amor mi cielo mi vida dónde queremos pasar la pandemia o vamos a Pinamar la realidad es así esta fiesta que hicimos por suerte era el civil pero como habían sido muy generosos conmigo me habían ofrecido el lugar y todo invitemos y terminó siendo la fiesta porque no hubo otra entonces después venía el religioso que yo había conocido un cura que era hincha de River o sea imagínate el contexto del cura que me iba a casar en el mismo lugar armando un lugar y qué sé yo y le había pedido si se podía poner la remera de River abajo de hoy el cura dejó los hábitos imagínate cómo estamos ¿en serio? si pregunté hace un tiempo y dice no no es más cura vos estás casado y él dejó los hábitos sí ¿y vale tu matrimonio? perdón preguntaste si vale tu matrimonio? no porque nunca nos llegó a casar porque hacemos el civil ok hacen el civil y entonces y está todo culo todo canje me imagino hermoso y este y entonces arroba cura qué lindo plano sí pero ahora me toca a mí de chiquito un busca de King ¿no? oh vamos a ver yo creo que él inventó la roba Pampita Pampita se equivocó Pampita no hizo nunca nada en su vida escuchame yo vendía galosinas con un carro a los 18 y de ahí me curtí después venderme a mí era mucho más fácil sí sí claro bueno entonces entonces hacemos el casamiento por civil el cura va con el coso de River por civil viene la jueza nos casa ahí en el lugar y qué sé yo lindo el lugar río bueno le digo a Nela a mi mujer le digo ¿por qué no invitás a tu hermano que vive en Perú que se venga con nosotros a Pinamar ¿por qué no invitás a tu vieja que vive en Rosario que se venga con nosotros a Pinamar 4 o 5 días total tenemos que volver para hacer el otro no era la luna de miel entiendo bueno resumen quedaron 60 días en Pinamar varados porque cerraron todo y quedaron allá ¿qué hace un peruano en qué época era era marzo 2020 ¿qué hace un peruano en marzo en Pinamar? no bueno sin nadie que cocine medio ceviche por otro lado y con todo respeto Perú ¿qué hace mi cuñado en Perú? habría que preguntarse bueno está bien corre chicas de toda América ya tenés la respuesta sí entonces quedaron como una suerte se armó una suerte de gran hermano en mi casa de Pinamar mi suegra mi cuñado mi flamante esposa y yo esa fue mi luna de miel ok bueno Dios me castigó por todo anterior lo bien que hizo y se quedó corto y ponele y se quedó corto si se quedó corto Mario me dijo una frase muy buena tendría que golpear alguien la puerta nunca esperá que alguien la puerta está acá Guillermo este es su hijo saludalo a papá y lo dijo yo lo eduqué 20 años ahora los próximos 20 son tuyos pero te escuchaba recién que si lo eduqué 20 años me ahorré el secundario el primer la plata que te ahorraste si no vos sabés que tengo algunas frases que me gustaría compartir con tu audiencia tuyas por ejemplo es una nota vos no a mi no pero me gusta porque este él me dijo con 3 secuciones me dijo bueno ahora te van a invitar a lugares a comer que nunca en la puta vida ibas a ir ahora te va a dar bola gente que nunca en la puta vida te va a dar bola y ahora te van a decir por la calle que eso es un capo si te crees todo eso eso es un pelotudo si te podés a laburar te va a ir bien acá estamos ok soy un pelotudo estoy pensando estoy pensando si diría la misma frase ahora no no la uso siempre esa frase porque es una realidad es un medio y cuando te va bien cuando te va bien todo es muy dulce cuando te va mal hay que saber hay que saber que para mi genio es la peor maestro 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 genio si saliste en tele maestro maestro es más genérico genio es genio es tremendo porque genio porque estuve en la tele es un montón genio no una que pasa mucho entiendo conmigo lo entiendo no en tu caso lo entiendo no me dice que es muy común el halago pero después cuando apenas se acaba cuando apenas baja un poquito cambia radicalmente la gente creo que hay que saber que las dos son mentiras y ahí andas tranquilo me parece hablando en serio ¿y pudiste atravesar eso? ¿lo pudiste resolver bien en tu vida eso de tener picos de mucha popularidad momentos de estar totalmente aislado? sí, de hecho un poco por decisión personal ¿te asustó en algún momento? no, no, no ¿te agarró bien una buena edad? agarró una buena edad si me pasaba los 20 viste que en ese momento los noteros de CQC éramos un poquito rockstar si te la creías pues todos la televisión de ese momento no, no pero tenía menos tenía menos con qué comparar menos estímulo visual con la época de CQC el streaming esas cosas no estaban claro y todos los conocían pero no sabías quién era Gonzalito sabías quién es no, no, no sabías quién era cada uno el traje negro era muy seductor el programa era muy seductor y bueno pero bueno a lo que yo voy es el después de todo eso no, no la verdad te decía que yo fui eligiendo ir bajando el asunto entonces en los últimos años elegí hacer cosas más chiquitas no estar en un programa diario tener más tiempo para mí lo decía también en la nota que vos mencionabas en un momento en el 2018 me tuvieron que operar ahí como que reseté ¿te hago malo? no, no, no ¿complejo? una operación que de hecho me mensajeaste lo que pasa que veo que reseté si ya no te acordás no sé ni cómo te llamás te estoy mirando todo el tiempo y digo lo conozco lo conozco soy Roni Arias también trabajamos en X4 claro en un momento éramos tres pelados en X4 éramos Weinrich Roni Arias y yo ¿te acordás esa era la foto de X4? sí, sí, claro los hice debutar a todos un error absoluto sí acá andamos todos dando vueltas y no y a partir de ahí como que yo empecé a bajarme un poco de entonces elijo ahora tengo ese programa de 20 capítulos 24 capítulos en Telefe que se llama Juego Chino conozco una entrevista y reciclamos el chino que hacía en CQC este con la radio mantengo lo de los sábados que es un espacio que me encanta es donde te sentís mejor haciendo radio me siento de verdad sí, claro hace poco lo sabés y nos hemos mensajeado falleció mi vieja un jueves y el sábado fui porque primero porque sentía que a mi mamá le hubiese gustado me hubiese dicho hijo, anda anda a laburar además de eso fui a un lugar donde la paso bien me siento contenido somos un grupo después de 15 años se armó como una familia y lo mismo me pasa en Pinamar los enero hace 22 veranos que hago radio y me armé un grupo lindo y viste bueno cuando vos venís a un lugar donde estás cómodo es como muy halagador y la tele tiene un nivel de locura que entonces voy así tranquilo y después de haber conocido esa tele de Rockstar esa tele de los 90 no de los 90 no de los 2000 por ahí ¿por qué tele hoy? por una cuestión de seguir haciendo contenido metiéndose cuando vas a hacer un programa en la tele el chino todo lo que quieras digo ¿a quién pensás que le estás hablando? ¿con qué sentido seguís haciendo tele? bueno a mí me parece que me gusta la tele no sé si estoy a lo mejor para un programa diario en vivo el minuto a minuto y toda esa locura sí me parece que está bueno tener un espacio Telefe es un canal que tiene mucha audiencia entonces no solo bueno hoy no solo en el vivo sino después lo que se repite me gusta seguir haciendo tele pero así y tampoco me pasó como le pasa a otras personas digo vos sos un buen ejemplo de eso pero de la necesidad de estar todo el tiempo en la televisión viste que hay gente que necesita estar de lunes a viernes y si puede me sabe domingo también y a mí no me pasa eso me gusta cuando está la posibilidad y yo soy como siempre de estar inventando algo más y proponiendo pero la tele puntual no me genera una cosa de querer estar todos los días ahí en cambio la radio cuando voy en enero lo hago todos los días y feliz y los sábados de las 100 no me imagino el sábado en otro lado que lindo escuchame te voy a hacer una pregunta pelado una cosa es dejar de hacer el mainstream y otra cosa es que la gente te reconozca menos en la calle ¿eso si lo sufrís un poquito? es que no me pasa la verdad ¿no te pasa? no no bajó esa intensidad lo digo con mucha humildad pero me sorprendió el pibe recién acá enfrente donde compré ¿lo puedo nombrar? si somos casi socios conmigo Marconi 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 me acompaña así que me crucé y era un pibe joven y me conocía y también una cosa que está pasando el otro día estaba en un lavadero existiendo el OnlyFans eso también ayuda mucho el OnlyFans a mí me catapultó fortuna aparte yo lo muestro de acá para arriba el fetiche es la pelada es un chiste medio raro pero bueno ni los pies acá hay una no pero me pasa que hubo un programa que yo hice lo sabe no lo sabe que era callejero claro y ese me generó 8 años ¿cuánto haces eso? mucho hace 10 claro pero eso me generó también me abrió un juego a la familia bueno y Pinamar es una locura porque tengo fotos con un bebé que hoy tiene 22 es un flash eso sí claro bueno te habrá pasado sí le pasará también a las maestras cuando las maestras empezaron de jovencitas y ya están grandes y le aparecen los tipos con los hijos claro lo de la radio y lo de Pinamar sobre todo como los veranos la radio es parte del verano viste que en el verano tiene el cafecito donde va siempre no sé el parador bueno el estudio playa es eso también es parte pero vos sos medio así vos tenés como decía reciente nos veíamos en el café en tal café de Ramos Mejiga los eneros en Pinamar los sábados en la sien casado con cura digamos pa 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 donde me siento cómodo me quedo ok de hecho en cuatro cabezas estuve 12 no más estuve como del 2002 al 2016 donde estoy bien no me voy igual también fue un proceso natural no ir a un lugar un poco más apocado más tranquilo digo con el tema de edad a mí me suele suceder eso que por ahí preferís o priorizar cierta tranquilidad una forma de vivir salir del metal en esta época con este frío para mí planazo es a las 9, 10 estar mirando la tele en la cama y qué es tu vida de lunes a viernes bueno también tenés una verdad seguís haciéndolo unipersonal sobre todo tengo un unipersonal que cada tanto despunto el vicio y lo hago ahí en el paseo a la plaza en la Picasso que se llama El trabajo que me dio no trabajar claro que lo venís teniendo desde ya un tiempo sí mucho desde el 2011 pero siempre hice no sé 12 funciones y lo guardamos y así yo cuando lo conocí él me miente un poco él me dice que es actor era un actor secundario de bolos es muy feo lo que decís era un gran actor de hecho fui Leandro Soldi en Montaña Rusa toda la gente lo recuerda pero fue dos capítulos ¿cuánto de un capítulo? en Montaña Rusa fue mi gran éxito que estuve 12 pero porque se equivocaron pero para la primera en Montaña Rusa en la exitosa no aparte son años para llegar yo era muy fancivo para ti un play show no yo era yo era Leandro Soldi con pelo y era el compañero de trabajo busquen Leandro Soldi yo me acuerdo mucho de Montaña Rusa tengo escenas completas te voy a decir quién era era el compañero de trabajo de Esteban Proll que se quería levantar a Claudia de la calle que era la actriz estás contando un guión que solo vos tenés en tu cabeza 40 años yo a Montaña Rusa recuerdo mucho a Leandro Soldi sabes que tuve suerte que volverlo pasó 700 veces más pues nadie va a volver tendrá 0-0-0-2 de audiencia ahí me instaló mucho con volver me instaló mucho por eso hoy me reconocen por la calle a veces paso a veces paso por canario otra vez sin querer y se zapin con el cable dije ¿cuánto hace que no hago esto? tic tic ahí está mirá no puedo creer mirá lo que era no puedo creer yo diría Galán wow creo que haberme rapado Galán estamos hablando de un tipo hace 30 y pico años atrás de lo que estamos viendo bueno está bien pero tiene el perfil de Galán ahí tenía 24 25 y y la verdad que ¿cómo entraste acá? siempre remando o sea fui a hablar con una productora pero para vos habías estudiado teatro no claro yo estudié con Agustín Aleso cuatro años del taller de Aleso sí sí es Aleso Brisky sí no no pero que Aleso ni iba lo daba siempre estaba Juan Carlos Guilherme no tenía Aleso Reyes que también pensé que era su amante no 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 gran maestro Aleso seguro que sí claro de verdad sí claro claro dentro del mundo del teatro obvio yo quería tipo amado yo quería hacer humor y en ese momento quería ser actor y por suerte el camino me llevó para otro lado y dentro de todo vos querías hacer sí a mí me gustaba hacer humor me está hablando de quién de vos a los 19 no Aleso en un momento en una de las clases me dijo que yo no sé quién soy dijo va a estar el carro con los signos antes que nada pagaste si te respondo tenés la cuota del día bueno podés pasar no vengas más con el carro claro no él destacó él destacó sí además ya no está sí claro claro él destacó que yo era tenía como el don del humor así me dijo es un montón pero bueno ponele que tengo un poco de humor no es un tipo y te viene a tener una nota que dijiste muy estónico lo estamos hablando de vos poco lastigual como la chica la productora que dijo medio cariscópico vos hablé de quién de mí era el momento para que hagas la nota donde me preguntaron sobre vos sí lo dijiste muy a la pasada la verdad era un momento para desarrollar hasta que te emociones con el Rafa con Rafa esa nota tiene 6 años ya lo sé conozco toda la historia porque el otro día que me llaman por teléfono y me dice va al aire y estás en la nota en América con quien el Rafa ya no hay ninguna nota si estás caminando alrededor de la vieja rock and bobble qué vieja rock and bobble qué estás hablando sí y lo veo después y soy yo 6 años más joven hablando de cosas que se lo merece igual es un gran remador también otro pelado remador pero por qué ponen un programa por qué ponen un programa 6 años después y bueno en un momento salgo sale el tema no me lo decís ahora me lo decís después de esto ahora salimos nosotros salimos de muchos lados entonces tenemos que entrar a la tanda todos juntos está muy bien ya volvemos estoy estás estamos maldición va a ser un día hermoso 10-04 me parece que me parece que de michelis igual fue un caballero y estuvo muy bien y me parece que la gente a veces es la gente está muy loca o sea ganó tres títulos y se enojan bueno el mundo del fútbol lo conoces es un mundo muy complicado no me gusta el fútbol tenía no sé tenía mala información pensé que había pasado por eso no 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 bueno la cuestión es que pienso que estás como entusiasmado y no te da un miedo no no me parece que tiene crédito hasta para no ganar obvio vos sos de river si muy mirá que el último año pero para nosotros el último año es 2018 pero es un fracaso distinto es como el fracaso de bianchi con nosotros no fracasó la primera vuelta en la primera vuelta estamos 2 a 2 entonces agarrándose bianchi cuando volvió no fracasó no fracasó ahora el muñeco el dolor para mí es más grande de este fracaso no de verdad sin ninguna chicana futbolera viendo que esto es un partido de pádel hay 2 contra 2 para mí los jóvenes contra 2 grandes para mí en todo sentido 2 grandes y contra para mí el hincha de river de verdad con Gallardo después del 2018 en el Bernabéu impunidad total yo creo que eso se olvida muy rápidamente yo creo que cualquier cosa en el fútbol lo destruye no hay historia en el fútbol el último año de Gallardo fue penoso pero en realidad políticamente pero nadie se lo acuerda por eso ya creo que ahí se comió el crédito yo de verdad hablo por mí yo lo pienso así que es el invitado ya me siento como parte por este rato ¿cómo? que me siento como parte por este rato digo decime si la gente está yendo me voy le queremos decir a la gente de la 100 que no quizás es parte de la deuda que se está cobrando después digo Pozo después me va a putear le mandamos un saludo a Pozo le mandamos un saludo a Pozo ¿cómo dura? yo creo que es un saludo en la radio donde más tiempo duran los directivos la gente todos inclusive las figuras y también yo la programación oscila muy poco Porta en la M Pozo en la F o sea funcionan años todos iguales los espacios de streaming ahora cambió el tono y eso me la pregunta sería tengo que hacer lo ves como algo distinto o algo que entregue algo más porque la verdad que es una fórmula vadía mismo casi y acá obviamente estamos casi cerca del creador del streaming pero lo ves como algo muy distinto o tiene que ver con algo generacional no me parece que se armó una nueva alternativa en algunos chicos que encontraron un lugar que a lo mejor no lo tenían en los medios y este y también están viendo ahora hasta donde se acomodan y hasta donde van viste que ahora que van no solo chicos también viste ¿cómo? que van no solo chicos también a ocupar ese lugar del streaming pero no tienen el éxito que tienen los chicos no, eso seguro sí ya por público lo que sí creo por experiencia que a veces ahora que hubo una situación de derrape de boludear a uno un poco más yo soy de la teoría que eso está bueno si el tipo está enfrente y te da la posibilidad que te meta por ejemplo en el caso de Pepito Sibirán si te pega con todos los anillos te va a lastimar pero qué sé yo me parece como que hay rescato que yo cuando uno es chico es chico yo siempre tengo eso y me parece que uno chico de 30 igual pero prefiero los patinazos en eso y no en gente como nosotros por lo mejor entonces si un pibe se da patina y lo digo en serio esto digo bueno está bien está en la edad de patinar dentro de todo si patina todos los días bueno es un tarado no por eso digo me parece que el lugar está bueno me parece que aparecen pibes que tienen la posibilidad de tener un lugar que hoy la tele y la radio sería más difícil se armó otra cosa y me parece que a veces pasan estas cosas que bueno es como esto de ir probando hasta dónde va y a veces yo empetear la piedrita la piedrita cuando te vuelve un piedrita no sé si o qué esa piedrita no tengo que tirarla no claro y a veces yo vos te has comido yo muchas veces es rara la frase igual pero no pero viste muchas veces no sé cómo pedir disculpas yo no lo hice con esa intención inclusive a veces cuando editás y lo hablo con mi con mi mujer con mis amigos con mi psiquiatra ahora vuelvo no que digo cómo le pude decir semejante barbaridad y me parecía graciosa nunca te pasó ver una nota y que en la edición te dejaron al otro lo dejaron de una forma tan tarada de decir la verdad que no representa la realidad y te llama el de la entrevista y te dice che me hicieron quedar como un boludo si no recuerdo que haya pasado algo así claro me llamaban a mi me llamaban directamente a vos pero pasa a veces que es al cabo claro igual hoy pasa más de largo eso antes creo que había como no digo una atención después pero los focos se ponían de una manera mucho más más radical hoy no hoy me parece eso me pasa a mi y por eso me veo reflejado y si pudiera un consejo es medir que a veces yo digo yo quien carajo era está bien el formato del programa era ese ir a boludear a alguien y que se yo pero yo digo yo quien era para decirle a un tipo que aparte tenía 20 años de carrera boludearlo por algo con el tiempo más grande digo bueno pero entiendo también que en ese momento eras eso me habían puesto a jugar me habían puesto a jugar en primera y yo lo que tenía que hacer era goles y si dentro del gol era volarle la cabeza al arquero y bueno el colibrí mirá el tipo cómo está Guille cómo ves en qué crees que vas a ir tenés una radio tenés tu propia productora vos te generás sos parte un poco mentor de vos mismo y de las cosas que te producés tenés esa cosa de la producción independiente que te ha quedado en cómo van siendo las cosas y ahí se me sumo un poco a lo que decía Dani siendo parte de este juego de medios esto está cambiando está cambiando las voces están cambiando las animaciones también nos está dando más posibilidades para hacer cosas por ejemplo en Pinamar de forma más automatizadas y ese tipo de cosas ¿cómo ves vos los medios en corto plazo en 5 o 10 años en lo que venís haciendo y cómo te ves vos en ese mundo de medios? Sí yo me veo como así como me fui reacomodando a veces me pregunto hasta cuándo me va por ejemplo dar ganas de hacer como decías antes un programa en la televisión si me veo la radio siento que es un espacio donde me gustaría permanecer y ayornarme a esto de la imagen y demás cuando a veces tú así ¿te gusta? Sí no me vayas a decir el lindo de este lugar te gusta sí me parece que está buenísimo y de hecho ahora nosotros en la 100 empezamos como a ocuparnos un poco ya lo nombramos tres veces ya está no bueno perdón es donde experimento mucha experiencia en cuatro cámaras de seguridad y porque es una radio que todo el tiempo nos quieren robar oh me gustó muy bien estuvo muy lindo estuvo muy bien estuvo muy bien sí es que por diferencia de edad ya sabe que esto va a pasar porque le llevo 15 así que algún día es poco no es poco algún día va a escuchar ya leemos del tema ya está 15 minutos para echarle el tema Pam es mucho o es poco 15 años ¿qué edad tenés Pam? 30 yo tengo 30 ¿tiene? 30 necesito uno de 45 ¿cómo te ves con alguien de 45? no incluso estoy apuntando para más abajo menos de 30 ok cuando él tenga cuando él empiece a necesitar una persona la chata 75 digamos como van bien las cosas hoy en día supone que la ayuda bien está bien está flaco está barro 75 ella va a tener 60 no ya está olvidate para mí está parejo arriba de los 30 no pero en cuanto a la madurez la forma entre los 30 y los 45 para mí no hay una gran diferencia no 5 años ah ok entonces sí 5 años es un montón es poquito es una diferencia es una buena inversión para la vejez que tenga 15 años menos el acuerdo es no, para eso tenés hijos no, claro no tienes que proyectar en ella la chata la chata invertís en hijos invertís en hijos para la vejez no en tu mujer pero viste el hijo el hijo desagradecido el hijo desagradecido el hijo de él fue buen hijo por eso sufrió tantos no el acuerdo es hoy me ocupo de todo lo que puedo ok pero sabés qué voy a gritar la chata y me la vas a tener que traer ok está bien si antes no se da cuenta y me pega un boleo claro eso puede pasar no tiene la obligación no tiene la obligación claro estoy deconstruido perfecto entonces te ves en Pinamar con ella trayendo la chata ok horrendo sí horrendo y haciendo estudio playa temporada 52 pero no es un embole en un momento Pinamar en invierno digamos no hay un momento que decís que es esperado loco hay mucha gente en Pinamar a mí me gusta el invierno la costa qué haces todo el día y no lo sé explicar bien pero el día se pasa espectacular y no lo vemos no vas a la playa sí me voy a caminar por la playa mañana todo emponchado ¿tenés un perro? tengo una gata que se llama Martita claro o sea estoy muy lejos de aquel que vos conocí es que estoy viendo la imagen y está buenísima pero siento que al tercer día me digo te va a dejar te lo que prefiero hacérselo yo ahora te va a dejar no puede tener esa vida de anciano ahora mi mujer está ahora ¿en dónde? en Pinamar en Ibiza cuidando a Martita no pero estás siendo un dementor le estás chupando a la juventud tenés que hacer algo no 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 espera vos ahora estás acá porque estamos por nosotros o vos estarías en Pinamar yo vine exclusivamente me vine de Pinamar esta mañana ¿en serio o no? nada no no este Dios es una cuestión que la gata necesitaba ayuda y alguien se tenía que quedar y yo tenía cosas que hacer acá entonces me volví ¿y hasta cuándo te quedás acá? hasta el sábado y después me voy a hacer una semana siempre digo tengo cosas que hacer allá ¿y ella no dice nada? no que va a decir si ella está conmigo no al resto le digo tengo cosas que hacer allá pero por culpa nada más ok perfecto pero la realidad es que no o sea el martes que viene a las 9 y media de la mañana ¿qué estás haciendo? el martes que viene a las 9 y media de la mañana si querés el martes que viene avísame y salgo acá te hago un móvil desde allá solo en el medio de la playa es espectacular y lo podés titular un loco solo en la playa ok desde el parador CR todo cerrado ok y estás preparado ¿todó estás yendo a Pinamar todos los ahora empecé a volver a ir está muy encriptado contanos tu vida no, no, no sin vergüenza hagamos la conferencia de prensa previa la de Gallardo ok, conferencia de prensa acá Guillermo Mario Provelini y Bordelix Mario Provelini y Bordelix ¿qué haces de lunes a viernes? bueno a la mañana arranco y me voy a tomar un desayuno a Innsbruck un barcito muy lindo sí, sigue estando ¿y está abierto de lunes a viernes? está siempre ok, ok es mi lugar después hay que hacer tiempo hasta el mediodía para ver dónde comemos entonces se recorre la ciudad yo soy un pelotudo me lo entro todos los días cinco y media de la mañana todos los días esa no va más o sea el problema es saber elegir dónde qué lugar para mí dos horarios clave en la vida para saber si estás al divino botón o no o si tenés tiempo en la vida las 11 y las 4 de la tarde para mí son los dos horarios que voy a decir dónde estoy a las 11 dónde estoy a las 4 eso te define a las 11 a las 11 quizás me agarrás en caminata yo trabajo bastante con el celular a veces reconozco ¿en serio de lunes a viernes no tengo un carajo que hacer? no, sí, trabajo con el celular produzco todo el tiempo ¿qué produzco? yo tengo un programa que tiene 4 bloques lo que a veces me da pudor tapo por el viento del mar ¿viste? porque no da serio decir por ejemplo ¿y cuándo nos reunimos? y se escucha tenemos software para anular eso ah, no sabía claro, que puede ser que no tengas nada de fondo por teléfono después decímelo porque es muy bueno pero a veces me da pudor ¿y las 4 de la tarde? las 4 de la tarde es un horario en el cual en invierno nos quedan dos horas de luz la de esa martita pegada a la pierna nos quedan dos horas de luz entonces hay que disfrutar dos horas de luz porque la vitamina D es fundamental y después ya es empezar a pensar ¿viste? con todo no, claro y ya estás viendo la merienda porque todo es como como el All Inclusive vas viendo qué comes es un desafío ustedes dos en otra etapa de su vida hubiesen sido muy amigos sí ustedes dos en otra etapa de su vida hubiesen sido muy amigos sí, es un lindo pibe hubiesen trabajado juntos sin duda ahora ya no cuando estaba ahí mechoreaba los invitados era un nene era un nene pero pueden ir a la misma platea a día de hoy sí, sí un Che River popular también te puedo conseguir un lugar mejor me gusta ¿sabes qué? me encontré animando bueno, lo has hecho eventos en el medio del Monumental imagínate para mí lo he hecho en el medio del Monumental yo también lo hiciste en el medio del Monumental se presentó la selección argentina por ejemplo en el Monumental hermoso para te escribo la semana que viene cada uno te estamos presentando le manguías algo para sí, están en el medio de tu cancha es impagable impagable no quiero chapear pero una vez me empezaron a gritar pelado imagínate el Monumental me emociono de pensarlo yo te grité pelado yo me acuerdo vos estabas ahí ¿cuándo fue? era la Vuelta de Madrid no quiero arruinar el vínculo estaba ahí fue su montón Vuelta de Madrid y yo le he dicho un único partido le he dicho a mi mujer yo tengo que lograr que el Monumental grite pelado y en un momento alguien grita pelado ¿cómo? dijeron pelado por ahí y lo empecé viejo arengador de eventos que condujo hace muchos años y cuando todo el Monumental yo dije esta es mi despedida del fútbol es que todos sentimos que cuando hay alguien como nosotros ahí lo tenemos que arreglar como si fuera uno fue espectacular fue espectacular bueno hay algo que lo digo yo como me gusta como juegan doble equipo vos decís la barbaridad y él sale con la pregunta seria no, no pero digo de ser televidente y de ver mucho digo laburo tuyo generamos una empatía natural natural instantánea ¿te preocupás por sostenerla? eso porque viste decís no el pelado la tele es un copado fíjate la forma se te veía digo transparente en cuanto a eso después hay gente que apaga la cámara tiene una cara ojete bárbara cuando venía alguien yo entiendo que te puede agarrar en medio de estar por comer por viajar lo que sea pero ¿uno termina ayudando a construir esa imagen que por ahí el uno proyecta? yo lo que hice desde el día uno fue ser al aire un poco más arriba de energía pero el mismo que te cruzabas por la calle entonces para mí eso fue un laburo menos después porque la verdad lo que veían de mí cuando se encontraban conmigo era más o menos lo mismo menos cancherito porque el rol ahí era más canchero y en el resto pero eso estuvo bueno porque mucha gente después cuando me cruzaba ah sos copado me decían se creían que el otro era un personaje y entonces ando por la vida y por la diaria muy cómodo después de haber hecho un programa callejero durante tres años grabando todos los días seis horas también me generó más cercanía con la gente todavía entonces la verdad que la paso recibí mucho cariño la verdad ¿y hay algo de ese caiga que hoy estaría cancelado? ¿sería? no sé la palabra y unas cuantas cosas unas cuantas cosas no pero no de caiga me refiero tus notas yo me acuerdo que había qué sé yo un beso esas cosas que hoy no se pediría en realidad lo del piquito ¿sabes que yo hace poco vi perdón ahora le responde yo hace poco vi un poco y me pasó también con cuáles que íbamos a armar para armar una página en YouTube y dejar todo y no podíamos no me daba a mí a mí no me daba para poner el 70% de las cosas hace poco estuve con Diego con Gebel nos estábamos viendo y estábamos charlando y empecé a ver las notas todas tendrían un problema en Twitter en Instagram sí siempre algún comentario pero una cosa es la reacción otra cosa es la can digo una cosa es ah estos se quieren hacer los cancheros y no son cancheros que eso podría pasar hoy pero otra cosa es cosas que ya cambiaron las épocas digamos que decís sí claro había chistes que en ese momento nos parecían graciosos hoy lo pienso y estaba mal pero claro este después puntualmente lo del piquito que era no no sé pensé en eso era siempre también con sentido porque no nunca era una cosa dale dame era como una cosa simpática y muchas veces hasta proponían el juego ¿me explico? tengo un lindo recuerdo de ¿puedo ampliar? ¿estamos bien? ¿con el tiempo? ¿sos la estrella hoy? no no tanto pero no quiero excederme en el tiempo no no te quedan ocho minutos perfecto excelente una vez estaba Luli Salazar en su momento Luli y Luli Salazar ok top total no porque ahora no lo tenga pero en ese momento era muy bueno entonces le dije le propuse lo del piquito y me dijo yo voy a hacer algo mejor bueno canceló la cita todo dijo me tiró la cabeza y me chupó la oreja de una manera que se lo agradezco al día de hoy fue muy lindo claro claro me acuerdo me metí atrás del banner me recompuse y salí el banner del CQTES me acuerdo no no esto era un banner no era un evento estás enamorado del CQTES me quedo grabado casi nadie se acuerda siquiera no como que no si nadie se acuerda Guillermo bueno entonces te pedimos disculpas yo te invité porque pensé que estabas en el medio de una agenda alocada cuando me dijiste cuando podés y yo dije no sé martes veamos no sé te hacés el que maneja la agenda si yo tengo esto después no claro muchas veces estoy en el banco 12 menos cuarto ya tengo una videoconferencia a la una tengo una charla con el Papa Francisco sí claro así que pero veo que vos no la otra vez lo escuché a Moldaski que dijo que a veces le da vergüenza porque si estoy en el banco mira y son 9 y cuarto no abrió pero es como le da culpa que estás desparramado en la cama no vos me mandaste un mensaje a mí está bueno que lo aclaremos sí sí y me dijiste martes a las 9 y te quedás la última hora martes a las 10 no sabés a qué hora vas al aire no no te habré dicho martes a las 10 no quiero buscar el fíjate en tu texto no se lo borro no guardo los mensajes ah ok no no me pusiste 9 llegué por supuesto como soy un profesional llegué a las 9 claro de golpe me dice llegó que era que jodíamos que no debía plata tu invitado a las 9 y dije no era a las 10 que ansioso decirle se vaya a tomar un café ya tiene un café me dice claro ok perfecto que lo compré porque quisiste todo el mundo sabe no sabía es más ¿sabes cómo se llama el McDonald's en frente? Mario Daniel no me encantaría Arcos Dorados Mario Pergolini aparte ya tenés la M sí sí la tenía toda armada es un gusto tenerte acá para mí también la verdad que siempre digo a mí no me han quedado amistades de mis trabajos pero con muchos de ellos me sigo charlando viendo creo que vos también no te ves con algunos sí con Clemente con Gonzalito pero muchas veces me preguntan che y con Mario hablás sí y quedan fuera de combate porque buscan y diría no Mario pero en el trabajo no 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 en vacaciones no vemos claro me escribió el otro día para nada pero bueno siempre es lindo ver y recordar un poco las cosas que uno ha hecho y bueno y verte bien también porque lo más problema es que a todos nos tendría que haber ido mal después de ciertas cosas que te pasaron muy buenas es muy difícil el remar constante este es un negocio en donde pegas picos y es muy raro que te permitan pegar otros picos yo soy agradecido de haber sostenido y seguir teniendo laburo tantos años y haber podido armar una cosa como para hoy poder y convencer a la familia de Badía no no acá en Tragajamite todos unos Badías acá trabajando estuve cuando estuve de viaje en Miami estuve con los chicos que están a la tarde claro y ella es la productora claro los chicos que están a la tarde y son chicos al lado mío las nuevas estrellas insolentes estuve ahí sentadito en el medio sí, sí, sí buena gente muy buena gente sí, muy buena gente volvieron ayer recién pero no le avisaron que la Copa América terminó con la Copa América se fueron a lo de Ibai después se fueron a París no, no, no la hacen bien, ¿no? claro, claro eso sí entendieron todo sí, sí, sí el programa el programa en este momento Guillo, un gusto verte bueno, un placer gracias saludo a tu señora lamento que te dejen en breve sí, vamos a intentar que pase cuando sea un poquito más grande claro, claro tenés que hacer ¿crees que son medio dicaprio en eso o no? no, ya no pues si decía que sí ni volví a Pinamar ¿el martes salís o quedó acá? él se ofreció ¿el martes salís? ¿estás en Pinamar la semana que viene? para, para, no, para que se fije la agenda por las dudas para, martes a qué hora sería ¿se ofreció? mirá que los de la sien son muy celosos porque dicen che, ese es artista mío para, martes a qué hora sería si ordeno está entrenadísimo ¿entendés? aparte sabe que no tiene nada pero a qué hora sería ¿a qué hora sería? a qué hora sería sobre todo para no verme muy dormido este 10 de la mañana ¿a qué hora te levantás? no, temprano ¿qué es temprano? temprano es yo me levanto a 5 y media ¿a qué hora te levantás? no, bueno, bueno no, un concepto vago no digas a qué hora temprano, temprano temprano es ¿a las 9 te levantás? me despido bueno, les debe pasar por amor de Dios es una respuesta fácil ¿a qué hora te levantás y es una hora? 8, 7 y media un 9 si la hice larga ¿a qué hora te dormís? 11 ¿dormís siesta? a veces te voy a dejar los sábados a la tarde ¿qué edad tiene tu mujer? 40 va a cumplir olvidate bueno, acá hay un lugar siempre para vos, Guille sí, para Casaroto no porque ya no, Casaroto nos está mirando le mandamos un saludo a Casaroto sí te quiere mucho Casaroto y yo también todavía es a su familia a todos un gusto verte de vuelta bueno, un placer martes que viene entonces desde la playa haciendo nada ¿hasta qué no van a hablar hasta las 11? sí, porque tenemos media hora tenemos compromisos comerciales tenemos cosas para hacer este quilombo alguien lo tiene que pagar alguien lo tiene que pagar y parece que lo vas a hacer vos excelente exactamente así que media horita necesito me parece muy bien bueno, ha sido un placer pero quedate no te vayas quedamos que tenemos una charla previa ahora para armar nuestro próximo programa de televisión aparte para el móvil del martes que tengo que ordenar todo el quilombo fíjate bien los horarios me descajeta el martes pero lo voy a hacer por ustedes no lo queríamos decir pero empezamos televisión juntos dentro de poco sí bueno habíamos creído que no lo íbamos a decir es cierto entonces no lo digamos muy pronto sí con producción de bueno, quiero decir no, pero a ver, ya lo dije ¿esto es real? y no Dante a mí me parece podría ser Dante si le digo me parece que es un gran momento para hacer lo que vamos a hacer ¿o no? charlemos un poco más charlemos un poco más bueno y por favor que nos venga nadie a la puerta ahora a las 11 gracias 10 y media ya volvemos nosotros ¡Gracias!